¡Hola, mi hermosa bebé! Estamos a casa, ya regresamos a la casa y aquí está mi bebé precioso, hermoso, bonito ¡Ay, amigosa, 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 amigosa I love you I love you, baby Ay, eso quito, amigosa, amigosa Entonces, ah Avanzamos mucho Nos vamos a dar un regaderazo Este es mi suéter de invierno Oficialmente hemos sentido el invierno ahora Entonces, voy a subir el video Bendiciones Es un día, fue un día de trabajo con mis príncipes Victoria y Abraham siempre van conmigo Normalmente, ah Siempre voy yo sola Pero, en ocasiones Rigoberto nos acompaña Y se queda con mi príncipe Bello, mojo, precioso Entonces, les voy a poner un video Y después nos vemos Bendiciones Bye Bye, chule Bye Bye No le toques ahí No toques ahí Creo que yo vine aquí Oh, you can go Yeah Thank you Okay, thank you Buen te quito Hi Um, key Can No le toques ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que ir, todo, 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 todo esto. Baje libras, vamos a ver cuánto peso, todo este closet, vamos a ver cuánto peso. Este cuarto completo, cama, cuadros, todo se va. Todo esto tiene que ser basura, aquí tenemos todo esto, tiene que ser empaquetado, todo, cortinas, cama, televisión, ropa, basura. Entonces ya nos vamos, esta es la llave, todo se va a quedar así empezado. Nos vamos, apago la luz. Esta luz, espérame. La voy a apagar también. Ya aquí dejé avanzado. Estos zapatos ya también los voy a embolsar. Apago la luz y nos vamos. Tengo que. Tengo que laquear la puerta. Me aseguro que esté bien cerrada. ¿Por qué? Vámonos. Tengo que tener responsabilidad. Allá está la luna hermosa. Acá está un parque para niños. Ahí van los zapatos de Victorita. Mis zapatos también prenden. Prenden, ese está apagado. Allá va Victoria. Todo está Abraham. Acá está mi príncipe. Ahí se ve. Hola Brindisi ve. ¿Lloró? No. ¿Acaba de despertar? No, ya tenía rota. Vente mamacita. A ver. Permítame. ¿Qué mi amor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste Abraham? Ven. Me voy a quitar esta playera. Avance bastante. Deje un closet completo vacío. Toda la ropa estaba tirada en el piso. Vente con tu madre. Ven papi. Vente con tu madre papá. No. 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 Ven Abraham. Vamos a ver. ¿Tu mamá? A mi príncipe. Abraham. ¿Va tu mamá? Ven Abraham. No quiere. Que no toque ahí. Ven mi amor. Ven. Ven papi. Te ayudo. Ven papacito. Ven papacito. Ay, ay, ay mi bebé bonito, bebé, bebé, bebé.